Robin Hood, o también conocido como Robin Locksley, sin duda alguna, uno de los héroes y forajido más representativo del folclore inglés medieval. Muchos lo recuerdan o se les viene en mente al oír hablar de Robin Hood a un individuo con una gran destreza en la flecha y el arco, o a Russell Crowe protagonizando el papel de Robin. Pero, ¿en tiempos pasados realmente existió un Robin Hood? ¿Realmente existió un hombre defensor de los pobres y oprimidos cuya morada eran los bosques de Sherwood como cuentan las leyendas? Pues, prepárate, ve por una jarra de hidromil y ponte cómodo, que hoy te voy a contar todo detrás de la leyenda de Robin Hood. Hay quienes aseguran que la historia de este personaje que encarnaba la justicia de las clases oprimidas está basada en hechos reales, aunque no se sabe a ciencia cierta su existencia. Para conocer un poco más de la historia tendremos que regresar en el tiempo, a la edad media, en Inglaterra para ser específicos. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía un bandido en las inmediaciones del bosque de Sherwood, en el condado de Nottinghamshire, pero no se trataba de un forajido común y corriente, sino uno con fines más altruistas, el de robar a los ricos para dárselo a los pobres. Por aquella época, cuando Juan Sin Tierra era el rey de Inglaterra, se producían muchas injusticias sociales y los aldeanos tenían que pagar muchos impuestos a la realeza. Robin Hood, Robin de los bosques o Robin Loxley, el cual se pasaba la vida retando al sheriff de Nottinghamshire y elaborando emboscadas con su banda de alegres hombres, Mary Men, Juan, conformada por Little John o Pequeño Juan, el cual en la leyenda es descrito como un hombre grande y corpulento, y Will Skylert, con la finalidad de conseguir devolverle al pueblo lo que le correspondía. Dicen que Robin era el mejor arquero de toda Inglaterra y que a través de su saco y flecha ejercía el bien. Junto a Robin estaba Lady Marianne, o Mario, la amada de este legendario personaje, y juntos siempre hacían quedar en ridículo a los miembros de la nobleza que tenían la oportunidad de cruzar el bosque de Sherwood. Según algunos archivos que datan del siglo XIX, señalaban la existencia de un tal Robin Hood, quien era ayudante de cámara del rey Eduardo II. Poco tiempo después abandonó este empleo para regresar al bosque, como se cuenta en la balada, una gesta de Robin Hood, pero las evidencias son pocas para confirmar si Hood era realmente un proscrito de aquella época. Otros investigadores como Graham Phillips y Martin Kidman afirman que Hood fue un conjunto de tres individuos, un campesino proscrito del bosque de Barnes-Nightdale en los años 1225, Robert Hood de Wackelfit y Fulk Fitzquire, un proscrito que se rebeló contra el rey Juan. Entre los años 1200 y 1215, Fulk Fitzquire se convirtió en un personaje de leyenda, muy aclamado por campesinos, por lo que podría ser un buen candidato, pero no existen las pruebas suficientes. Esta diversidad de testimonios nos hacen pensar que no hubo un único Robin Hood, sino que este era un apodo o alias común de un proscrito o bandido usado en Inglaterra durante la edad medieval. Es significativo un episodio ocurrido en 1441, cuando un grupo de propietarios rurales de Sudiker, actual Nulfork, bloqueó la carretera coreando, somos hombres de Robin Hood, guerra, 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 y amenazando con asesinar a un magistrado. Por otro lado, el manuscrito de Sloane del Museo Británico contiene un escrito anónimo con la vida de Robin Hood. De acuerdo con esta descripción, se cree que nació en Locksley, en el condado de Nottinghamshire o Yorkshire, alrededor del año 1160. Actualmente el lugar ya no existe, aunque si hay un pueblo llamado Locksley, en el condado de Stanforshire. Varias regiones de Inglaterra protestan haber sido el lugar del nacimiento y las aventuras de Robin Hood, siendo el más popular Nottingham y su bosque de Shewwood. No obstante, al comienzo de varios relatos se le cita como Robin de Barnsdale, colocando sus seguidores en los bosques alrededor de Punterfrag, en Yorkshire, cerca de la bahía de Robin Hood. Actualmente un pueblo pesquero ubicado a 5 millas del sur de Whitby y 15 millas al norte de Scarborough. Hubiera o no un Robin Hood, en el siglo XIII comenzaron a surgir leyendas y canciones en los pueblos ingleses, haciendo honor a la valentía del forajido y su banda Merry Men. Su número y variedad no dejan lugar a dudas sobre la gran acogida de popularidad de su leyenda hasta la actualidad. Pero no hay pruebas suficientes que abogen la existencia de Robin Hood o por lo menos algún escrito que hable con precisión y claridad, por lo que seguirá considerándose una leyenda de la edad media. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte, activar la campanita y darle like para que estés al tanto de todos los vídeos que voy a seguir subiendo. Un saludo amigos míos.